La Fiscalía de El Salvador emitió una orden de captura contra el exmandatario Salvador Sánchez Serén, quien fue presidente en el periodo de 2014 a 2019, por su supuesta participación en la malversación de 351 millones de dólares cuando fue vicepresidente del gobierno de su antecesor, Mauricio Fones. Así lo informó este jueves el fiscal general Rodolfo Delgado. Aquí no se trata de persecución política, esto es la persecución de ladrones, la persecución de ladrones que se escudan en sus discursos políticos, en los cargos que ejercieron en algún momento su pasado histórico en la supuesta reivindicación de los derechos de los salvadoreños. El Ministerio Público también ordenó la detención de José Guillermo López Juárez, expresidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria y de los exministros de Obras Públicas y Medio Ambiente, Gerson Martínez y Lina Paul, respectivamente. Todos son exfuncionarios del gobierno de Funes y, según la Fiscalía, se encuentran fuera del país. Sánchez Serén se convierte así en el cuarto exmandatario de la etapa democrática salvadoreña en ser requerido por la Fiscalía por cargos de corrupción.